Bueno, pues después de ver cómo se pinta también esta línea de la maratón, una de las cosas más curiosas. Aquí vemos a la cabeza de carrera, pues en esta zona del barrio de Sanz, del distrito de Sanz, empezando, como decíamos antes, a devorar estos kilómetros iniciales de la prueba. ¿Es el tramo, quizá, Ignasi, más ascendente de la prueba? Correcto. En esta primera parte es el tramo en el que la mayoría de los atletas populares tienen que regular un poquito, ya que hay este pequeño desnivel hacia arriba y podemos quemar unas energías que luego, en la parte final, podemos necesitar. Y aquí lo que estamos viendo es nuestra cabeza de la prueba femenina. También nos comentabas antes, ¿no? Un nivelazo para intentar bajar de las 2.23 en la marca del año pasado. La carrera femenina desde el principio ha empezado muy, muy fuerte. El grupo principal de chicas se ha dividido ya en dos grupos, con cinco o seis chicas desde el principio tirando a un ritmo espectacular. Y, en cambio, el grupo de chicos ha mantenido ese pelotón de entre 15 y 20 componentes, bien, bien, hasta el kilómetro 30, donde las liebres ya se han apartado y han dejado ya que los favoritos disputaran. Bueno, pero esto ya lo veremos más tarde. De momento no vamos a desvelar. Está pasando ahora mismo cabeza de carrera por esta travesera de las Corts a la altura del Camp Nou, entre kilómetro 3 y kilómetro 4. Y aquí también la liebre que estaba marcando la cabeza de la prueba femenina. Esto debería ser, mira, el Xavi Alberto, este lo conozco. Lo que tenemos aquí es eso, ¿no? Muchos atletas populares que han tomado parte en la competición en el día de hoy. Y recordamos que eran un total de cinco salidas las que tenían los deportistas para disfrutar de esta Zurich Marató Barcelona también según sus tiempos. Esto de hacer los cajones de salida también es para esponjar un poco según el ritmo y evitar que gente que vaya más rápido vaya atropellando a los que salgan por delante y vayan a un ritmo más lento. Correcto. Como has dicho, pues son más de 15.000 corredores, es muchísima gente saliendo a la vez. Entonces lo que se trata es de espaciar un poquito los diferentes ritmos para poder mantener ahí y que todo el mundo corra con espacio. Y estábamos viendo ahora mismo el primer habituallamiento, kilómetro 5, el punto más elevado en esta travesera de las Corts. Veamos imagen de esta histórica, ¿no? Del habituallamiento. Hemos hablado también antes del habituallamiento de este paso por el kilómetro 5. Aquí vemos a Albert Moreno, uno de los trialetas internacionales más importantes del panorama español que también estaba con este grupo femenino, también haciendo este trabajo, ¿no? De liebre, de acompañar. Ayudando, de liebre, correcto. Un poquito, pues quizá si alguien se pasa del agua que pueda cogerte para darte el habituallamiento en ese momento. Vemos también a Carlos Mungyo, el deportista que vemos aquí con la camiseta de color verde, también dentro de este grupo de cabeza de carreras femeninos. A altura de la Universitat de Barcelona, este edificio histórico que está situado en la Gran Vía, en la Plaza Universitat, es decir, estamos ya pasando el kilómetro 10, un grupo de cabeza, como nos decías antes, Ignasi, que iba muy compacto en la prueba masculina. Grupo de cabeza muy compacto, que han salido muy, muy rápidos, concretamente en 14.42, lo que es un tiempazo, y lo que hacía ya presagiar, bueno, lo que podría ser una carrera, al menos hasta ahora, con posibles récords. Aquí vemos este paso por el kilómetro 10, en el momento en el que están cogiendo estos habituallamientos, los diferentes deportistas, también Casa Balló, como decíamos, es un circuito monumental y rápido, este que tenemos en la Jürich Marató Barcelona, por tanto, es un gran atractivo para el 55% de los deportistas extranjeros. Carrera muy bonita, la verdad es que pasa por los grandes monumentos de Barcelona, como antes comentábamos, y es lo que, una de las cosas que más valora también el atleta popular, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo de nuevo es esta cabeza de carrera femenina, ahora mismo pasando a la altura de Sagrada Familia, debe ser aproximadamente kilómetro 13, antes de llegar a la zona de Meridiana. Correcto, haciendo un poquito de recap, los chicos han pasado por 21.16 en el 10.000, mientras que las chicas han pasado por 32.28 en el 10.000. Las chicas han salido rapidísimas, lo que hacía presagiar ya por el récord, que lo podían batir, pero de minutos. Y aquí los vemos ya en la zona del final de la Meridiana, justo kilómetro 19, donde hacen el giro, hacen un pequeño bucle por esta carretera, por esta arteria barcelonesa que separa los distritos de Nou Barris y de Sant Andréu, en esta zona de Cándragó, y estamos viendo aquí, pues eso, tanto cabeza de carrera masculina como femenina, debe ser el momento quizá en el que se cruzaban las dos pruebas, cabeza de carrera femenina, veíamos que estaba en el kilómetro 18, y este debe ser el kilómetro 20 en Sant Andréu, también en esta zona de la Avinguda, la Meridiana, aquí vemos efectivamente kilómetro 20, y van a un ritmo en esos momentos incluso por debajo de las 2 horas 5. Correcto, sí, sí, han pasado justamente, ahora lo veremos, por una hora 2.23, el tiempo oficial de la media maratón, lo que hacía presagiar esto, que incluso se podía bajar de las 2 horas 5, iban muy compactos, muy bien, nada de viento, con un terreno favorable, que es la Meridiana abajo, y las chicas igual, el grupito aquí, compacto hasta la media maratón, que justamente han pasado en una hora 9 pelada, lo que hacía presagiar también, pues lo que hemos ido viendo, realmente posibilidad de récord. Ahora ya están entrando en zona del barrio del Clot, de San Martí, zona también ya bastante llanita, es decir, ya hemos dejado las dificultades, aquí estamos pasando en estos momentos por la media maratón, y como decimos, pues ya terreno mucho más favorable para esta segunda mitad, siempre para intentar doblar en el circuito. Bueno, pues ya lo hemos visto pasar por la primera media maratón, los chicos recordamos, una hora 2.23, y las chicas 1.903, si doblasen, imagínate, sería menos de 2.5 para chicos, menos de 2.19 para las chicas. Correcto, como hemos comentado, iban muy muy rápidos, pero ahora ya vemos aquí imágenes del kilómetro 30, concretamente el 31, donde el último pacer ya se abre, y a partir de aquí el grupo de los favoritos se ha roto completamente, con un ataque fortísimo del turco Ozzfil, que ha hecho que el grupo se estirara, y se quedasen ya en cabeza tres de los favoritos, Kimutai, el Gomri y el propio Ozzfil. Pues sí, además no hay que olvidar que Ozzfil fue segundo, fue su campeón de Europa de media maratón en el año 2016, por lo tanto era quizá de los tres el que más galones tenía, el dorsal número uno, al que vemos en estos momentos en la izquierda de la imagen, y ahora mismo están pasando por Pasés Pujadas, que es justo el lugar de inicio y de llegada de la micha maratón de Barcelona en estos momentos, paso por el kilómetro 35, donde ya se rompe completamente la carrera. La carrera iba rota, se han estado vigilando, han estado pegándose ataques unos a los otros, y vemos ahí en este momento, ¿no?, pues Ozzfil tirando del grupo, pero en todo momento los otros bien cerquita, vigilando bien a ver lo que podía pasar. Además teníamos aquí a Othmane Elgumri, al que vemos con camiseta de color verde, que estaba hoy luchando también por batir el récord nacional de Marruecos, luego veremos, ¿no?, si lo consigue o no, pero aquí lo tenemos ahora ya entrando en esta ronda de Sanpera, kilómetro 36, tan solo tres hombres en cabeza, los que están luchando por los tres cajones del podio. Y en paralelo, en el otro cuadrito, vemos a las chicas también, que a partir de aquí también se ha roto el grupo, y también se quedaron las favoritas, encabezados con Ceinema y Imer Ward, que iba marcando el ritmo desde el principio. Aquí entrando ya Plaza Cataluña, entrando en la calle Fontanella, también terreno, como decíamos antes, muy favorable, ya es momento de bajada de Vía Lalletana, momento en el cual los deportistas, pues, tan solo tendrán que afrontar ya la última subida, la zona del paralel, y aquí en Vía Lalletana, también, fijaros, están los tres vigilándose completamente, el Odvillen, recordamos, es el que lleva el pantalón de color rojo, el Gumri, el que va con la camiseta de color verde, y Marius Kimutai, el que lleva el pantalón negro. Y ojo, porque aquí es donde se rompe totalmente la carrera, ya vemos que se está haciendo un poquito la goma, el dorsal número uno, Odvillen, y ya se está estirando muchísimo por este ataque fortísimo de Marius Kimutai. Kimutai ha pasado al ataque, ha empezado a apretar un poquito, ha visto que Odvill dudaba, y a partir de aquí ha puesto la directa, y ha abierto el hueco. Pues fíjate, ahora mismo ya están en la zona del monumento a Colón, en esta plaza Colón, ya se nos ha quedado atrás totalmente Odvillen, Kimutai, tampoco hay que olvidar que ya conocía el circuito, vino aquí en el año 2021 a Barcelona, hizo dos horas seis cincuenta y cuatro, así que era conocedor perfectamente el circuito, y está dejando en estos momentos que sea Odmán el Gumri, en el que en esta zona del paralel, esté llevando la iniciativa en estos dos kilómetros finales. Así es, realmente luego, por otra parte vemos a las chicas, como también a paso de arco de triunfo, iban muy estiradas, y realmente pues veíamos allí ya, cómo Zeyneva iba marcando ahí el ritmo, intentando abrir hueco respecto a las perseguidoras. Y ojo aquí que ha pasado a la acción el dorsal número tres, Mario Eskimutai, fíjate Ignasi en el cambio de ritmo que acaba de hacer, se acaba de colocar por delante, y dice, a ver si me sigues. Una zancada súper potente, y ha abierto hueco, evidentemente, y ahí pues el Gumri no ha podido seguir. Y aquí ya entrando, pues en la zona final, Sepúlveda, directos para Plaza España. Y bueno, atención, lo que estamos viendo ya es la llegada triunfal del líder de Mario Eskimutai, subiendo por esta vinguda María Cristina, pelín detrás, Othmane el Gumri, buscando bajar la marca de las dos horas y cinco minutos este sprint final. La verdad es que pica un poquito en su vida, Ignasi, o sea, cuando vas andando no lo parece, pero cuando vas corriendo llevas 42 kilómetros en las piernas, sí. Así es, desde fuera parece llano, pero ahí realmente sube un poquito. Y aquí lo tenemos entrando en estos momentos, dos horas, cinco minutos, seis segundos, la marca final del campeón. Se ha quedado tan solo a seis segundos de bajar ese registro, que sería histórico, de las dos horas, cinco minutos, y aquí tenemos a nuestro campeón, Marius Kimutai, deportista, representante de Bahrein. Espectacular el rendimiento de Kimutai y recordemos que igualmente es récord de la carrera, muy muy buen registro por parte de Kimutai. Sí, porque el anterior récord trataba del año anterior, dos horas, cinco, cincuenta y tres, es decir, le ha pegado un mordisco de más de 45 segundos al antiguo récord de la prueba de esta Zurich Marató de Barcelona. Aquí nos llega el tercer clasificado, que es Odvillen, y aquí cabeza de carrera femenina. Todavía no se rompía. No se rompía, estamos aquí ya viendo, bueno, juntas, ¿no? Ahí en los últimos ataques. Pues vamos a escuchar las palabras de nuestro campeón. Marius, congratulations. You set up a new record here in the Marathon of Barcelona. Thank you. I'm very happy to come to the course record here in Barcelona. Very fast race. The three of you would have set up the new record. Yes, the three of us from some out at 3 km. We started pushing, and we saw the course is faster and flat. We are happy for that. Y aquí la que estaba entrando en estos momentos era la campeona, pero vaya mordisco Ignacio, que le ha pegado al récord de la prueba. Espectacular. Y encima bajando de las 2 horas 20, en concreto, 2 horas 19.44. Pues casi 3 minutos y medio. El anterior récord, 2 horas 23.11. La marca con la que ganaba Geneva Yimer, la etíope, la más rápida hoy en Barcelona, pero según de terceras clasificadas, también han llegado casi al unísono. Muy pegadita. Realmente ha sido una batalla hasta los últimos kilómetros. Aquí tenemos a la segunda clasificada. Recordamos a Sheviego, la dorsal número 54, Sheviego, la keniana tercera en el campeonato del mundo de media maratón en Copenhague en 2014. Y aquí nos llegaba la tercera clasificada. Delvin Meringor, que se ha pegado nada más y nada menos que 2 horas 20 minutos 49 segundos. Las 3 bajando el antiguo récord, pero además, como decíamos, de calle, el antiguo récord 2.23.11. Lo hemos dicho desde el principio, que bueno, el ritmo para bajar de 2 horas 20. ¡Sinaba, Jimer. Borgo, Sayinaba, congratulations. You set up a new world record here in Barcelona. Thank you. I am happy. Barcelona Maratón. I am happy. Of course record. I am happy. Thank you very much. How did you find yourself here in Barcelona? You feel good in Barcelona. Bueno, pues aquí tenemos sobreimpersonada la clasificación femenina. Como decíamos, un total de cuatro deportistas han bajado el antiguo récord de Barcelona. Hoy se venía a volar, incluso la campeona bajando de las 2 horas 20 minutos y Marius Kimutai, también los tres primeros clasificados bajando el antiguo récord de esta Zurich Marató da Barcelona. Pues aquí tenemos al podio femenino Zeyneva Jimmer, cogiendo además este cartelito del nuevo récord de la prueba 2.19.44. Como decíamos, casi tres minutos y medio de mejora respecto a la edición del año pasado del antiguo récord de la prueba. Y aquí también el campeón en la prueba masculina, Marius Kimutai, 2 horas 5.06. Qué lástima esos seis segunditos, Ignasi. Bueno, esos seis segunditos se ha escapado muy poco, pero al final están ahí. Al ritmo que van, pues yo estoy seguro que con este circuito queda mucho de sí. El año que viene vamos a tener las 2.04. Y aquí lo que tenemos es la gran fiesta del atletismo popular, nuestros deportistas.